Golden Boy nos cuenta la vida de Kintaro, un extraño chico un tanto pervertido que se la pasa viajando por el mundo con la finalidad de aprender cosas nuevas. En su camino es subestimado por muchas personas, curiosamente en su mayoría lindas chicas, que al quedar anonagadas por el gran talento de Kintaro, tratan de encontrarlo y declararle su amor, para así poder estar juntos por siempre. O al menos eso parecía, ya que de una historia de comedia del chico de oro, esto se transforma en una extraña historia de control gubernamental, liberalismo y sexo. Mucho, pero mucho sexo. Hoy les quiero contar el curioso caso de Golden Boy, una serie de comedia que de un momento a otro se volvió un hentai. Golden Boy es un manga escrito y dibujado por Tatsuyo Igawa, un hombre de 60 años hasta el momento de realizar este video, el cual además de haber sido manga, acá también se dedicó a impartir clases. Siendo un matemático y director de cine japonés, curiosamente esto es clave y muy importante para su primer manga debut, ya que en 1984, ya hace 38 años, tomaría su primer trabajo con un manga llamado Be Free, relatando la historia de un joven maestro de secundaria que se vuelve amigo de sus estudiantes, dándoles lecciones de vida, amistad, amor y claro, sexo. De tal forma, este mismo declaró que esta sería una semi-autobiografía, ya que varias de sus historias o situaciones se basaron en el tiempo que estuvo impartiendo clases y llevándose muy bien con sus estudiantes. Algo que no muchos han comentado es que desde esta historia ya iniciaba a mostrar sus aficiones un tanto particulares, como lo es su posición política, estilo de vida tan liberal y filosófica. Egawa tuvo varios trabajos a lo largo de estos años donde inició a involucrarse en el mundo del manga, como una persona que quería contar historias, pero algo destacaba mucho en él, y es que no estaba totalmente de acuerdo con el tipo de visión que se tenía del japonés promedio. En 1992 llegaría Golden Boy, una de sus series más populares si no es que la más popular y la favorita de muchos, ya que combinaba un punto absurdo a la sociedad japonesa, criticando la manera tan despreocupada de los japoneses por estar en todo, dedicando su vida a trabajar y cosechar nuevas habilidades, dejando de lado sus lazos personales. Aunque esto no sería tan relevante, ya que la mayoría que consumieron Golden Boy lo vieron más por ser una comedia, teniendo rosas picantes y chicas hermosas, destacando primordialmente sus sorpresas, como Kíntaro podría volverse el chico de oro, superando las expectativas de todas las personas logrando proezas increíbles. Gracias a eso y a su formato de tan solo 6 sobas, la gente se quedó deseosa pidiendo más, buscando refugio en su manga. Pero sorprendentemente todo esto cambió, ya que la historia del manga no es exactamente lo que vimos en su anime. Golden Boy en su manga se vuelve una historia completamente extraña, dando fuertes críticas a la manera de vivir en Japón, incluso degenerando al personaje de Kíntaro de un pervertido común a un total degenerado, que inicia a tener relaciones sexuales con la mayoría de personajes femeninos que se va encontrando, y a veces no solo esos. El manga inicia a volverse una historia rara donde el autor parece estar dando fuertes críticas a nuestra persona, y manera de comportarse de los japoneses día a día. De un momento a otro la historia cómica e imposible se va transformando en un manga para adultos, con tintes un tanto pretenciosos, políticos y sociales, pasando de un mensaje simple y amigable donde no tienes que rendirte para conseguir tus sueños, a algo muy extraño donde literalmente hay capítulos completos dedicados a cómo los personajes mantienen relaciones sexuales por mero placer. Es un contraste increíble de la historia inicial. Viendo la serie únicamente por sus sobas animadas, tú pensarías que esto no es más que otra serie de comedia casual, con algunos intereses amorosos de por medio, pero si decides continuar con lo que pasa después llegarás a un punto donde los personajes no son ni siquiera los mismos. Pasando de la comedia episodica a un universo de información extraña que no te lleva a nada, algo que disgustó muchísimo a los lectores del manga. La historia duró de 1992 hasta 1997, año donde verdaderamente no puedes encontrar mucha información sobre las opiniones de los japoneses en ese entonces. Lo único mencionado que hay en el autor son las incesables críticas posteriores a su obra, y cómo ésta dejó un final completamente abierto. Para el que no lo haya visto, este final explica que en realidad gran parte de la historia no fue más que una simulación, dejando la nota de que el caos reinará hasta que alguien más desarrolle un nuevo sistema. Traducido para personas normales, que este manga no continuará hasta que alguien más decida hacerlo, algo que algunos interpretaron de que la obra seguiría en un futuro, pero no. Han pasado más de 20 años y el autor parece estar hasta retirado, con su último trabajo como director de cine en películas japonesas por 2010, verdaderamente viendo las demás obras del autor tiene una manera muy extraña de ver el mundo, teniendo una gran afición por las historias sexuales, algo que ha reflejado en gran parte de sus mangas. Golden Boy tuvo uno de los finales más extraños de todos, además de convertirse de la nada en una historia de adultos que trata de tener una gran profundidad, y de un momento a otro terminar abruptamente, con una de las maneras más extrañas, decir que todo simplemente fue una simulación, y que en realidad las personas que vimos estaban imaginando muchas de las situaciones. Algunos interpretaron que el inicio del manga es verdadero, y no es hasta más adelante que las personas terminan entrando a la simulación, reflejando cómo la tecnología detiene nuestros caminos e intereses para seguir adelante, además de cumplir nuestros sueños más profundos, pero simplemente a qué costo. En lo personal, Golden Boy es una historia que podrías ver de dos formas, primero sería que solo vieras las seis obras animadas, las cuales son hermosas y me encantaron, simplemente son algo que todos deberían de ver. A pesar de los años, siguen siendo increíbles, las recomiendo mucho, sobre todo si quieres pasar un buen rato, no te vas a arrepentir. Tristemente no puedo decir lo mismo del manga, ya que es complicado. La historia tendrías que verla desde el inicio para notar cómo se va degenerando, volviéndose algo completamente diferente al punto de verse irreconocible. El cambio es abismal, y su autor parece no haber tenido ningún tipo de limitación sobre lo que podía mostrar, más porque fue publicado en una revista bimensual de Shoeisha, los mismos que están encargados de la Weekly Shonen Jump, donde se publicaban mayormente series para jóvenes, pero al menos solo era una subsidiaria. Si planean verlos, tienen que tener en cuenta que es una crítica social, con un mensaje muy extraño que ahora mismo considero incluso anticuado, pero con mucho sexo de por medio, un protagonista que cae muy bajo, dejando de ser el chico de oro. Desprendido de la serie de Golden Boy, hubo algunas otras historias del mismo autor que llamaron mucho la atención, pero no llegaron a tener una marca tan abismal como la tuvo esta. Tristemente, el autor no parece haber tenido muy buena suerte en años posteriores, con algunas otras obras o trabajos, pero nada que lo volviera a catapultar a la fama, teniendo una polémica hace tiempo sobre el Great Teacher Onizouka, mencionando que le habría plagiado su obra debut. Así que sí, la serie de GTO parece haber sido un plagio, o al menos eso menciona su autor, algo que le afectó en gran medida ya que como mencioné antes, el manga debut estaría inspirado en su vida, siendo parte de sus meses como maestro universitario. Aún así, Eigawa es uno de los mangakias más extraños que me he topado, ahora mismo parece estar retirado, con historias que siempre mostraban al mundo de una manera muy sexual, algo que hasta cierto punto lo llevó a no ser muy bien aceptado. Bueno chicos, creo que eso ha sido todo por este video. Antes de que cualquiera de ustedes se vaya, les recuerdo que pueden suscribirse y activar la campanita, es muy importante para estar atento a todos los videos. Si tienen algún otro tema o anime del que quieren que hable, que haya pasado algo particular, recuerden que lo pueden hacer en los comentarios. Casi siempre leo todos los comentarios, casi siempre, porque a veces sí se pasan de lanza y repiten mucho lo mismo. Síganme en todas las redes sociales, ahí creo que pueden tener un contacto más directo y preguntarme sobre un tema o decirme que pasó algo con alguna serie o anime. Gracias por el apoyo y espero que para cuando estemos viendo esto ya hayamos llegado a los 50.000 suscriptores. Si es así, muchísimas gracias a todos y esperen próximamente un sorteo. Así es, va a haber un sorteo especial por los 50.000. Y si este año logramos llegar a los 100.000, también va a haber otro sorteo. Así que suscríbanse, que es muy importante para así participar y estar muy atentos. Activen la campanita como otra vez lo repito. Gracias por ver y ahora sí me despido por el momento. Adiós. Bye.